Hola extraño Yo soy Oximal77 y este es mi canal, La Zona X Esta es la presentación de mi segundo año aquí en Youtube Donde te voy a decir por qué suscribirte a mi canal En este canal vas a encontrar todos los días al menos un video Ya sea de las series con las que cuento o de una partida multijugador En este canal vas a encontrar gameplays de videojuegos clásicos Así como los más actuales También encontrarás los juegos gratis de Xbox Live de cada mes Al menos una partida o unos minutos random También contamos con un grupo de ventas de videojuegos digitales De la marca Xbox 360 y Xbox One Así que que esperas, te invito a que te pases por mis listas de reproducciones Para que veas mi contenido Y si te gusta, dejes tu buen like que siempre nos ayuda mucho Y que te suscribas, así que ya lo sabes Yo soy Oximal77 y este es mi canal, La Zona X Nos vemos después Bye Subtítulos por ver el videojuegos Subtítulos por ver el videojuegos